Una vereta fajada, la camioneta es blindada por el verde Sinaloa Se le ha visto transitar soldados en caravana La ropa es camuflajeada con los radios bien alerta Y el ochente es su carenal Se extraña aquella persona que también peleó la zona Y dio la vida dependiendo el color de ese lugar El monstruo portaba en clave, su clica ya se la sabe Nunca le pido la mano pa' su terreno limpiar Y aunque ha pasado un buen tiempo aún seguimos heridos Se lo vuelvo y buen amigo, aunque ahorita esté en presidio Saludos al señor Paro y a todo el equipo Allá del 81, el señorón de Jalisco Adentro viene el 80, arriba empotrado el 50, el gobierno lo respeta Porque sabe trabajar, los contras ya ni se acercan Si al mirarlos sé que tiemblan, pues para todas las lacras No hay miedo menos piedad Nadie mueve un solo dedo, si yo no se los ordeno Prohibido meterse hielo pa' todo mi personal Estricto soy para el jale, Gabito en la pieza clave Listo para lo que mande a mi esquina no ha de faltar Se oye en medio de la sierra la música en vivo Rápagas al aire y truenan sus corridos Aquel que la juegue al chueco le han de sobrar tiros 8-1 pa'l amigo, como el casco conocido No hay miedo menos piedad Gracias por ver el video